Pues creo que por incomparecencia Por no poder ir a las siguientes pruebas Voy a palmar el bloque porque me van a subir al 28 Voy a tener que usar Los Pokémon menos entrenados Vale, vamos a leer el chat Colmillo y no para todos Menos mal que has aprendido con Mil... Justo antes aprendido colmillo y menos mal Bueno pues Se acaba el combate contra 4 Kartanas Y un Magearna Todos al 28 Mata al Magearna Ya porque si no se va a chetar Ataca al Magearna Al final te saldrá Saini el Kartana Pfff No es peligroso Muérdeme el cuello Vale Vale, vamos a continuar Se me ha olvidado poner el más 18 Siempre se me ha olvidado Creo que ya lo último que queda es Darle por culo al dominante Que va a ser Mega Mewtwo X y Z Y 2 Voy a ver que le pasa al gato Dame un segundo gente Sorry por este... Gracias, gracias Gracias Te como la puta Joder Macho Ah, porque me meto en este minuto el rato Ah, adiós Hoy voy a hacer stream de llorar A ver Joder, Dios Caos, puta madre Oh, no, porque me meto aquí El repartir experiencia Vamos, desactivarlo Tú puedes Hasta ahí llegas, Víctor Sabes, sabes desactivarlo O no A ver si lo encuentro Vale Tengo que dejarle la puerta abierta Porque no sé qué cojones quiere Así que probarle el stream de gato Con gato maillón de fondo El repartir Sí, sí, ya lo he quitado, tío Creo que vas con un poco de Delay Sanding, loco Vale Eh Wow Wow Tú también vas a pedir ayuda ¿Vas a llamar a A un Cartana? ¿Mio? Cartana salvaje aparte No llames a Cartana Cabrón Mio A ver Ahora se viene el dominante ¿Cómo voy de De vida con Tech? Más o menos bien 25, 26, 24 Quemado 24 y 24 Mucho más entrenador De lo que me gustaría Para tres pruebas Voy a tener que hacer Rotaciones fijo De Pokémon Porque voy jodido A ver Vale Tengo que rotar Sí Y a saber Qué puto legendario Me espera ahora Se viene el Caterpie Dominante Por favor Hemos invocado El Caterpie Dominante Va a ser otro puto legendario En este puto legendario Lo voy a llamar así A partir de ahora ¿Qué pasa? Wow Wow Ahí viene el Aracuanid Dominante Que se va a convertir En un Caterpie Ya Y he abierto con Tech Bueno a ver Tengo el Tengo No 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 Tengo el Ultra Tengo Da igual Da igual Tengo el Antes de que Invoque compañero Le puedo matar de one shot Gente Tengo el poder No No Le he dado dos veces Joder Le he dado sin querer Ahora va a invocar El compañero Tengo Vale Relax Tengo el ataque Z Así que ahora le puedo One shotear Porque lucha Es muy efectivo Contra Roca Lo único que Carbine Le podía haber one shoteado Sin que invocara compañero Y ahora ha invocado compañero Debería ser más rápido Lo matas de una Sí, sí Lo mato de una Pero lo hice mal antes Tío Me podía haber ahorrado Al compañero Me podía haber ahorrado Al compañero En realidad Que sea Rage Rock Era facilísimo Porque le metía esto Y lo mataba Pero Me pulsa sin querer Lo otro Encima tiene un montón De defensa Si con el Si con el ataque Z Le he quitado eso Si con el ataque Z Le he quitado eso Encima Lleva un doble equipo Encima Ataque especial Joder Y el Carbine Especial Físico Físico Salve místico Tiene más potencia Rage Rock Va por físico Pero Luxio Va por Por físico También No lo voy a quitar más Con Con palmeo Vamos a fiarnos Lo estoy haciendo todo Muy despacito Para no volver a joderla Puño sombra Con el ataque especial Voy a tener que cambiar La teca Al siguiente turno Muere Muere Pulso A ver Me ha hecho pulso Umbrío Así que no puedo sacar Ningún Pokémon De tipo No lo sé Puño sombra Y ataque al Atiene el Carbic Cierto Lo hemos visto antes Es que no quiero sacar a J Muy buenas a ver Tío ¿Qué pasa loco? Estoy aquí sufriendo un poquito Uh Estoy sufriendo bastante Eso que mierda es Nadie podrá huir Durante Puto doble equipo Has hecho bien Metiendo a Fligón Gracias El redillo rock Lleva dos caras De doble equipo Bien Vale Ahora solo queda el Carbic Que aunque tenga Sturdy Me lo puedo cargar con Con el ataque potencial De Fligón Lo malo es que Fligón no lo voy a poder utilizar En la siguiente prueba Ni de coña Y la Tech tampoco Está al 26 ya O sea Mi Mi Pokémon De parcer opening Lo tengo demasiado Subido ya Vamos a seguir Con puño incremento A la próxima le mato Porque tengo el ataque aumentado Ahora Voy a curar No me la voy a jugar Vale A ver a ver A la puesta de duro Muchas gracias tío Estoy en ello Vale Ataquearla Esto está bien Vale Pues si no Uh Si no pasa nada raro Con este puño incremento Debería matarlo Segunda prueba Puto superada Joder Y me lo he puesto Más complicado Yo solo Aparte He entrenado demasiado Has matado al Regirock Dominante Casi prefiero El Araquanit Dominante Pero bueno Puta segunda prueba Superada Vamos con la tercera Vamos con la cuarta Y luego El combate contra la Cajuna Kaila se llamaba No recuerdo bien Y ahora vamos a poder Capturar En la zona de De la prueba A ver Vamos a pasar Todo esto rápido Y ahora vamos a Capturar el siguiente Pokémon Menos mal que has cambiado Al Fibon por Holteon Si no era jefe Buah Además que si tío Porque Luego nos hemos dado cuenta De mi debilidad A tierra Y he cambiado Y he cambiado al Flygon Que si no Era puto GG Es verdad tío Es verdad Joder Vale Vamos a capturar Un Pokémon En esta zona Y le he prometido A Sandin Que el siguiente Pokémon Buenísimo Que me tocara Iba a ser para él Así que espero que Que sea un Pokémon Muy 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 cheto Y se lo vamos a dar Al grandísimo Sandin Bien bien Ahí vamos Eso es Eso es Ah porque me han No no quería salir De la prueba Bueno También tengo que pelear Contra los entrenadores Pero creo que Voy a sudar polla Porque estoy demasiado Subido de nivel Los combates Contra los entrenadores Estos Los haré Fuera de cámaras Grabando y tal Y luego subiendo El resumen a Youtube Cuando necesite entrenar Por ahora Voy a capturar El Pokémon Espera Puedo capturar Vale El primer Pokémon es Bueno todavía Puedo capturar aquí Puedo capturar Las hierbas Voy a capturar aquí Ya que estoy Pero no me han curado Automático Subat Vale Y Subat Le molaba A Deku Pero Deku Ya le di a Jolton Que le mola mucho más Entonces Me hago Gato Vale Dadme un segundo Gente Que seguramente Quiera Si Quiera agua Vale Le abro el grifo Al gato Y vuelvo en 0, Vale No se que mierda Quiere el gato Porque agua no quiere Y si que no me habían curado Voy a cambiar No creo que un Subat al 14 Mate allá Ya sería al colmo Fliparía Pero bueno Este Subat A quien se lo doy Porque se que a Deku Le molaba mucho Crobat Pero ya es Jolton A mi de hecho Me mola mucho Subat Así que Este Subat Me lo voy a llevar Creo que Yo Vale Subat 14 Ah bueno También tenía que rehabilitarlo Se viene el perforador Cabrón No lo invuques No me jodas Vale Le voy a tirar al Pokeballs directamente Se viene el perforador Me Me da un puto infarto O sea Para un Mira Perfecto Ya tiene que ser malo El cabrón Para un puto Pokémon Que es En plan Lo que debería ser No un puto legendario Me Me hace Buah Dios Vale El buen Subat Vamos a pasar Todo esto rápido Que es poner en moto A Subat Si Y va a ser Solo por las cajas No sé Lo voy a entrenar Lo voy a entrenar Pinchísimo Porque me gustan Los Crobats Pero se ha dejado Capturar con la primera Pokeball Sin ni siquiera debilitarle O sea Que tiene que ser Una puta basura Ver datos de Vendetta Vale Vamos a ver Puta mierda Stats Parece que destaca En ataque físico O sea En ataque normal Giro fuego Danza lunar Cola veneno Y cuerno certero A ver Foco interno Gracias a su profunda Concentración No retrocede Entre los ataques Del rival Bueno Giro fuego 35-35 Un héroe de fuego Atrapado al objetivo De 4-5 turnos Esto en la primera generación Estaba roto Porque creo que el enemigo No podía atacar Mientras duraban esos 5 turnos Pero luego lo cambiaron Danza lunar El usuario se debilita Pero el Pokémon Que lo sustituye Recupera su estado Los PS y los PP Esto está bien No, espera Se debilita O sea Se suicida Has dicho Mira los ataques Por los cajas ¿En serio tiene esto? El usuario se debilita O sea que Zubat se suicida Y cura al siguiente Vea Que en un lock Me dais WTF FUX